¡Víctor Cardoso! ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Muchísimas gracias por invitarme. Bienvenido a lo que somos. Muchísimas gracias por invitarme. Vamos a tocar el circo paraguayo. Perfecto. Vamos. ¡Un, dos! Te presento lo mejor. Te presento la emoción. Todo lo que necesitas para olvidar tu dolor. Este juego es así. No hace falta más pensar. Olvídate de las penas. Vos siempre vas a ganar. Y el Mesías me miró y me dijo que iba a estar bien. Que tenía que seguirle, que creyera siempre en él. Que este es el circo paraguayo, la decadencia nacional. Es un gran circo paraguayo, en donde todos queremos estar. Y cuando quieras ser mejor, cuando quieras progresar. No te preocupes, hermano, que nada te va a faltar. Pero nunca esperes más. Pero nunca esperes más de lo que te damos hoy. Tu vida está perdida si quieres ir más allá. Miles de boscas podridas no se van a equivocar. Siempre que sea buen negocio, muy bienvenido serás. Este es el circo paraguayo, la decadencia nacional. Es un gran circo paraguayo, en donde todos queremos estar. Música Miles de boscas podridas no se van a equivocar. Música Siempre que sea buen dinero, muy bienvenido serás. Música Este es el circo paraguayo, la decadencia nacional. Es un gran circo paraguayo, en donde todos queremos estar. Música Este es el circo paraguayo, la gran estafa nacional. Es un gran circo paraguayo, para que olvides la otra realidad. Música 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 ¡Gracias!